Saludos a mi buen amigo y consultor Víctor Fera, presidente de Maxi Consumo y demás, ya lo conocen. ¿Cómo estás Víctor? Buen día. Muy bien, ¿cómo estás Mauro? Tratando de entender, hay un concepto por ahí, que los pobres hacemos grupos de cumbia. A mí me encanta la cumbia, la música además me gusta. Pero usted, ¿usted cuando era pobre Víctor, inmediatamente se juntó y dijo hagamos un grupo de cumbia o se puso a laburar? No, no sé cantar, no sé bailar. Pero no importa. Bailo igual, pero no sé cantar ni bailar. Yo soy un poco más duro que vos Mauro, me da que te veo bailar. Pero me divierto mucho porque, te voy a decir algo, mi amigo es Chiche y mi amigo Mauro, pero Chiche me parece que baila mejor. Sí, yo no, no creía, me da vergüenza bailar en cámara, pero yo por ejemplo en los casamientos, sí bailo bien, mirá que yo hago gimnasia todos los días, Chiche no se puede ni mover. Yo tengo que invitarte a un casamiento a vos y a Chiche a ver quién es, porque yo soy amigo de los dos, cariño. Sí, ya lo sé. Y yo quiero saber por quién es, yo de los dos en el baile. A los dos, hinchapas, hinchapas los dos. Vamos a poner la escuela de periodismo juntos, me propuso él el otro día. Dale, bueno, los acompaño, los acompaño. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo estamos? Sale tu éxito de la ley de góndolas, ya está eso, ¿no? Sí, ya está, quédese tranquilo, Mauro. No la quiso sacar este gobierno, la va a sacar el que viene. Trabajamos mucho para eso, nos acompañó Graoy también en esa presentación, la firmó un de Mendoza, un diputado de Mendoza, porque nosotros no la podemos firmar porque no somos diputados, pero va a salir, va a salir y, bueno, y va a beneficiar a la gente, va a beneficiar a los argentinos. No tengo ninguna duda, hay que luchar contra el hambre. Yo lo hago todos los días, Mauro, usted sabe que trabajo muchísimo en eso. Sí, claro. Pero, la verdad, no estamos pasando una situación muy buena en la Argentina, para nada. No, no sé cómo la van a encarar el próximo gobierno, bueno, ya por lo menos de la lucha contra el hambre, por lo menos un anuncio, que ojalá que lo hagan rápido. La ley de emergencia alimentaria no se está cumpliendo, no están comprando comida y repartiendo, por lo que yo veo. No hay nada de eso hasta ahora, ¿no? Sí, creo que no, creo que no están convencidos de esto. Lamentablemente, no están convencidos de esto, ellos creen que se esconde, la basura no se esconde abajo de la alfombra. A lo último, la alfombra se hincha y sale, la alfombra queda arriba, la basura abajo. Pero es así, lamentablemente. Pero, bueno, los precios siguen aumentando. Ah, ¿siguen? Siguen aumentando. Este es un golpe a la democracia, que sigan subiendo los precios. Pero está bueno que le pase a su gobierno, y lo lamento por los consumidores muchísimo, porque hay gente en el medio. Pero sus amigos, que ahora quieren cambiar de bando, se quieren hacer de los nuevos amigos. Sí, claro. Esos amigos le quieren dejar como destrucción total, y entonces yo veo anuncios de precios de 10%, 15%, empresas que se retiran de la venta, aluciendo que va a haber las votaciones del 27%, que no sabemos cuánto va a valer el dólar. Yo creo que el mundo ya sabe quién va a ganar. Dar vuelta a esta elección sería ridículo. Pensar que ojalá, bueno, no, que ojalá, que si dará vuelta o no. Entonces yo creo que ya está todo jugado. Pero los malignos trabajan así, ¿no es cierto? Viste que todos estos amigos que se hacen amigos del poder trabajan así. Están de un lado un día siempre. Cuando terminan de hacer negocio, se van del otro. Bueno, esto es lo que le está pasando hoy a la Argentina, lamentablemente. Y no hay medidas, no hay contundencia de medidas que se tomen para esto. Usted sabe que subieron los yogures 20% el otro día. Ay, ¿cuánto vale? ¿60? ¿60 pesos? ¿Cuánto vale el yogur? ¿60 pesos? 80 pesos. ¿80 vale ya? Claro. Ahora, si hubiera habido una ley de gondola, no hubieran subido, hubieran bajado 15%. Pero, como hay intereses creados, hay intereses creados, muchos intereses creados, realmente. Entonces esa ley acá, este gobierno no la quiso sacar, no trabajó para esto. Todo el staff de ellos están modelando por todas las empresas a ver a dónde consiguen laburo. Y entonces, bueno, viste, de hecho no van a hacer eso. Bueno, pero bueno, acá estamos. En una emergencia alimentaria. Sí, claro. Estamos en problemas graves con la ciudadanía que no le alcanza a la gente, la plata. Estamos en problemas gravísimos. Yo no sé si confías en las pequeñas propuestas que está haciendo el candidato peronista, digamos, con ley contra el hambre, todas las cosas que van apareciendo, acuerdo de precio y salario. ¿Caminará eso? Mire, yo no conozco presidente que haya iniciado su mandato y que no haya tenido el apoyo de todo el mundo. No conozco. Ajá. No conozco. Desde que yo tengo uso de razón, Perón, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina de la Continuación. Y este gobierno tuvo el apoyo de todas las empresas, tuvo el apoyo de los sindicatos, tuvo el apoyo de todos. Y esto está clarísimo lo que podemos ver, inclusive de los medios, y todos tienen el apoyo de los medios también. Entonces, la verdad que yo creo que el apoyo va a existir. Después va a depender de lo que hagan ellos cada uno, ¿no es cierto? Pero yo pienso que hoy lo veo al peronismo más unido, lo veo más serio. Estuve en varias reuniones en las cuales, tengo que decir la verdad, se habló de esto con mucha seriedad, no se habló así nomás. Y bueno, esperemos que no nos equivoquemos, por supuesto que no quisiéramos equivocarnos. Tenemos que salir de esto, tenemos que salir de esto en forma urgente, urgente. De hecho, nosotros cooperamos con el hambre. Para su conocimiento, veo que mañana, si Dios quiere, tenemos la tercera gala de la Fundación Marolio. Bueno, somos más de 600 personas, o sea, 50% más que el año pasado de gente. Hay gente que está comprometida con estas cosas. Y entonces, si hay gente comprometida y la gente lo está viendo, por supuesto que no vamos a comprometer con el gobierno. Yo, de hecho, lo hago todos los gobiernos. No, nosotros luchamos por una ley de góndola, luchamos porque se venda más barato. Seguimos luchando para que la Argentina cambie. La verdad, realmente, nosotros ponemos todo lo que ponemos. Por supuesto, nos da mucha bronca cuando la gente que tiene que estar en el Estado no hace, no cumple con su rol de Estado y no cumple con su deber de funcionario público. Por supuesto que me da mucha bronca, mucha, mucha bronca, porque perjudica a todo el mundo. Y la manera de perjudicar a la gente, ¿no es cierto? Gracias, querido amigo. No, gracias a usted. Todo bien, lo único malo que hizo fue decir que Chiche baila mejor que yo, pero ya te lo voy a demostrar, que qué mentira. Se puede ni mover el viejito, ya va a saber cuando yo me desate. Abrazo grande, gracias, querido. Chao, Víctor Fera, vamos. Chao, Víctor Fera, vamos.